10 10 formas que usa tu pareja para evitar que salgas y hagas amigos aquí vamos a revelar los trucos que hacen los celosos o las parejas controladoras para que de forma más o menos sutil veremos que algunas son más descaradas pero de forma sutil te hacen estar cada vez más en casa con ellos y evitar salir o relacionarte y cómo lo hacen pues aquí vamos a ver 10 formas 10 técnicas que utilizan primero yo no lo hago ergo tú tampoco qué significa que tu pareja te dice bueno había una cena de empresa pero no he ido porque estoy contigo mis amigos me han dicho para quedar pero no he ido porque quiero estar contigo entonces qué pasa si tú sales tira oye mira yo cuando quedo con mis amigos digo que no para estar contigo y tú vas ahora y sales es una especie de chantaje que te obliga a no salir 2 hacerte sentir mal con lo que te pones la ropa que te pones esto se hace especialmente de hombres a mujeres pero también lo he visto de mujeres a hombres que tú imaginas que con tus amigos y amigas y tu pareja te viene ostras esto te pones no te marca mucho tal empieza incluso enfadarse y a pedirte que vistas un poco más normal o diferente aunque no te diga que no vistas así o te critique por eso puede empezar a molestarte más casi no que si tal es decir que te molesta con eso 3 acusaciones acusarte cada vez que vas a salir es que está la puta esa es que no sé cuántos es que está el maricón este el tío este asqueroso baboso es decir empieza empieza a acusarte de infidelidad a criticar muy fuertemente a tus amigos y hacerte bastante la puñeta 4 ponerse de muy mal humor cada vez que sales si cada vez que sales tu pareja se pone de malas está enfadada tú inconscientemente ya lo ves y evita salir para que tu pareja no esté así es una forma de manipulación muy sutil que hacen que cada vez estés menos menos fuera de casa que veas menos a tus amigos y que estés más pendiente de tu pareja 5 incluso puede ser más sutil ni siquiera tu pareja se tiene que enfadar pero sí que pone malas caras esto a las personas que son susceptibles hombres y mujeres los dos pueden serlo ya les ponen más simplemente con que tu pareja haga mala cara tú te pones más susceptible y evita salir para que no se ponga así 6 llamarte y mandarte mensajes cuando estás fuera con tus amigos o donde sea es decir sales y parece como que te someten a una cosa de una sensación de acoso y derribo de cuando vas a llegar es que me ha pasado esto sobre todo cuando tú sales de repente a tu pareja le vienen muchos problemas te pide opinión etcétera te está molestando es una forma de boicotearte y de que evidentemente te estás sintiendo mal por salir con tus amigos 7 estar mal contigo cuando vuelves si tú al volver a casa es tu pareja está enfadada no te hace mucho caso está a borde es obvio que eso te afecta y te condiciona a no quedar con tus amigos 8 hacer más planes contigo si cree que vas a salir o incluso vas a salir ostras pues quería ir contigo a tal sitio y se enfada porque acaba de hacer planes en ese momento a veces hasta se los inventan en ese preciso momento para que no salgas y estés con él o ella 9 auto invitarse a salidas donde realmente no pinta nada por ejemplo has quedado con un amigo de la infancia que hace tiempo que no ves para hablar de vuestras cosas y tu pareja se auto invita quiere ir a la fuerza se está metiendo un poco allí donde no le llaman una cosa es que habléis y tú le digas oye quieres venir pero si se auto invita en situaciones donde quizás no pinta demasiado y va acompañado de otras muchas cosas que hemos visto aquí es que realmente poco a poco está haciendo que no tengas intimidad y la intimidad en una pareja es importantísimo no puedes dejar que tu pareja te absorba absolutamente todo que te haga sentir mal si luego del trabajo te quedas un ratito cosas así en la pareja tiene que haber cierta libertad porque no es una cárcel 10 criticar muy insistentemente a tus amigos tanto si vas a salir como si viene contigo una forma que tiene a alguien muy celoso posesivo o controlador de alejarte tus amistades es criticar a tus amistades e incluso criticarte a ti cuando salís con tus amigos como te rías con juan no sé que te rías mucho es decir mostrar celos o molestia o molestias yo esto lo visto hacer de formas exageradas y lamentables alguien después de una de operación gastando el hospital mucho tiempo ha visto unos amigos y su pareja recriminando lo que como es que estabas así que no sé qué y pensar a ver hija de perra no ves que hacía dos meses que estaba internado el hijo de puta y no ha podido ni ver a sus amigos y le tienes que estar amargando los celos y el control de la obsesión son muy malos y no puedes permitir eso piensa que alguien así lo hace por miedo a perderte porque en realidad es alguien débil que utiliza la manipulación el chantaje de este tipo sutil porque tiene miedo y su única arma porque no te va a dejar la forma de combatir esto es ignorar a esa persona cuando se porta así pongamos un ejemplo sales con un amigo te empieza a llamar apagas el móvil dices mira luego hablamos apagas el móvil o no se lo contestas puede que te llame más al llegar a casa te monta un pollo pues le dejas claro que si eso se repite no va a poder ser y te repito es gente son personas que son débiles que lo hacen por miedo están obligadas o obligados a respetarte porque si no lo hacen se dará aquello que más temen y es romper la relación así que si estás muy agobiado si ves que tu pareja te está convirtiendo en un monje de clausura no dejes que haga eso porque cada vez adquiere más poder y más control sobre ti si tú le dices si esto vuelve a ocurrir prefiero no seguir porque quiero libertad al igual que tú y todos cada uno tiene que tener un poco de espacio esa persona se acojona los pantalones te puede poner cara de póker y aceptarlo pero no va a durar ni una semana creo que ni tres días volviendo suplicando te perdón porque lo he dicho el control y la posesión es un signo de debilidad de temor cuando tú le haces bien a esa persona que si sigue así la relación se acaba esa persona lo acepta y ve que no pasa absolutamente nada porque tengas tus amistades y demás esa persona se empieza a tranquilizar no puedes dejar que te ganen con este control y obsesión sí porque es muy malo todo esto que te digo es muy tóxico en una relación y te puede hacer sentir muy mal y no es cuestión de que estés así si tú has dejado ya que tu pareja te está haciendo eso se creerá con mucho más poder con lo cual se va a revelar más a tus intentos de libertad lo con lo cual tú tienes que ser aún más firme o vivirás en una relación que vas a estar clausurado dependiendo de si tu pareja quiere hacer algo o no quiere una cosa es que tú salgas todos los días sin tu pareja de fiesta tal vale eso sí que estaría mal no porque ellas pasarse pero que veas a tus amigos que es un rato después del trabajo que tengas un poquito de vida no pasa nada y una persona lo tiene que aceptar y cuando alguien es celoso y posesivo como digo lo hace por débil por miedo a perderte y que es peor que el miedo perderte pues perderte definitivamente si tú le enseñas a esa persona que se sigue así te pierde y lo ve real esa persona se calma te pide perdón y lo va asimilando mucho mejor créeme como no cambies esto yo he visto a clientes míos que no podían ir solos ni a comprar el maldito pan y es una locura porque los celos si se los permites a su para a tu pareja se alimentan y se alimenta como un monstruo y ya no tengo ya no se conforman con que no veía no veas a tu amigo de la infancia ya se empiezan a mosquear porque vistas así porque vaya sólo a tal sitio comprar y es algo que se debe de de aturar enseguida de parar si quieres saber cómo se hace todo esto llevar la mejor relación de pareja posible te te recomiendo mi libro digital de cómo dominar a tu pareja que encontrarás en verdaderas opción puntocom en el apartado books y en el mismo apartado books busca cómo evitar la infidelidad y la ruptura que también te ayudará recuerda que te dejo los enlaces de los productos que te recomendado aquí abajo coméntame por favor qué te ha parecido si estás en algún caso así explícamelo para que te pueda responder y ayudar espero que te haya gustado mucho vídeo suscríbete no te olvides de esto dale a like y nos vemos